La vida no es vida No vuelves a amarme De tanto frío el corazón ya puede congelarse Y pasa unos días y es dura la espera Y mi corazón ya se muere de pena Muere poco a poco porque no estás Y no me olvido con el sabor de tus besos vivo En mi boca y eso es un martirio Tú te has ido por favor regresa Y no te olvido Me remuerdo y me muero por dentro Ya no aguanto este sufrimiento Si me escuchas por favor regresa La vida no es vida si tú no vuelves a amarme De tanto frío el corazón ya puede congelarse Si tú no estás es lo mismo que faltar el aire Mi cuerpo no se acostumbra al calor de nadie Y pasa unos días y es dura la espera Y mi corazón ya se muere de pena Muere poco a poco porque no estás Y no me olvido con el sabor de tus besos vivo En mi boca y eso es un martirio Tú te has ido por favor regresa Y no te olvido Me remuerdo y me muero por dentro Ya no aguanto este sufrimiento Si me escuchas por favor regresa Y pasan los días y es dura la espera Y mi corazón que se muere de pena Muere poco a poco porque no estás Y no te olvido con el sabor de tus besos vivo En mi boca y eso es un martirio Tú te has ido por favor regresa Y no te olvido Me remuerdo y me muero por dentro Ya no aguanto este sufrimiento Tú te has ido por favor regresa a mí 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 Regresa a mí